En esta ocasión hablaremos en Black Metal Muffin acerca del nuevo disco de Rex Brown Smoke on This Hola yo soy Reno y yo soy Ruben y estas viendo Black Metal Muffin Y el día de hoy vamos a hablar sobre el disco mas reciente de Rex Brown Que realmente ya no se va a ver si hablar o no hablar de el Pero tenemos que hacerlo, es un disco que acaba de salir Lo anunciamos, de hecho platicamos que iba a salir Claro lo anunciamos, ya lo escuchamos Y pues vamos a platicar nuestra reseña referente al disco de Rex Brown Que te puedo decir yo de eso amigo Yo lo estuve esperando, fue muy anticipado Estuve esperando con muchas ganas Y la verdad, la primera vez que lo escuché dije chido Pero Chido, o sea, esta chido Lo volví a oír, dije hombre ahora si me va a gustar wey Y tuve mas dudas otra vez wey Y la tercera, ya dije Ya, mis dudas se disiparon El disco No esta completamente bueno De las 11 rolas no todas estan buenas No lamentablemente Bueno, no lamentablemente Realmente lo que yo le puedo este Como punto a favor de Rex Brown Es que realmente es un disco que Que el queria hacer Un disco que el mismo Creo todo Si, y lo hizo a su gusto Y es bien lo hable Si se vale, si se vale que lo haga de esa manera Porque pues ese es el gusto de él No lo hace por el gusto del público No nos preguntó wey No nos pidió lana wey, el puede hacer lo que quiera Es un buen disco, buena música pero Yo me esperaba otra cosa Osea, parece Parece que tiene dos generos Como dos partes, como si estuviera dividido en dos el disco No se si tu pienses lo mismo Oye un disco tipo Southern Que fue como se estuvo publicitando un poquito Osea pesado Y si, un bluson Oye de repente la segunda parte Mas o menos es como experimental Si wey, muy experimental No se ni como clasificarlo la verdad Si, esta raro wey Es algo que no te esperabas de Rex Brown No de hecho no, yo veo a Rex Brown Pienso en Rex Brown y pienso Pues pienso Pantera, Kid Devil Heal Si Y escuchas esos grupos Y lo escuchas este disco y dices No puede ser, no es Rex Brown Que iba a ser lo raro de este disco Que el gran bajista que es Rex Brown Toca la guitarra y canta ahora Esa iba a ser la novedad Claro Pero no, salieron otras novedades wey De que oye, pues una Unas baladas o Que serán wey Parece esta New Age una rola wey Esta muy raro Pero bueno, vamos a enfocarnos Y hablar de eso Las rolas que están buenas wey Están muy buenas Demasiadas Si, ahora por ejemplo Empieza con Long Rider Long Rider Que no es la que publicitaron No No fue el single que aventaron al principio wey Esta buena la rola Abre con un muy buen ritmo Muy buenos riffs wey A mi me gusto Es que yo creo que el primer video que ellos sacaron fue el de Train Song El de Train Song El de Train Song Y tu escuchas esa canción Y pues te esperas que el disco traiga esa linea Claro Que es muy buena canción Train Song es muy buena Porque no te recuerda a ti el riff un poco a Cowboys from Hell wey Si, por lo mismo te digo Un Paul Boy Bastante Bastante Yo por lo mismo cuando escuché esa canción Yo decía Ok, Red Down Viene Pantera Vas a traer algo parecido a Pantera Así es Y era lo que esperaba en el disco completo Si A lo mejor de 11 canciones Pone tu 7 Que sean así de ese estilo tipo Pantera Tipo Kill Devil Heal Que por ejemplo me gustó mucho ese disco Según yo son como 5 rolas wey De cual? De este disco De este disco son unas 5 rolas así De ese estilo Pero no le llega tanto al tipo Pantera No, no, no Pero si tipo Southern Tranquilón Ok Osea Heavy No Super Heavy No Pero si con una linea pesada Que hubiera sido así Hubiera sido perfecto wey Claro Unas baladas mas normales No tan experimentales como están en este disco Exactamente Unas baladas Con un poco mas de algún riff Si pero por ejemplo Más pesado no? No, no Esta realmente muy muy cantado Si fueran, bueno Baladas wey Tipo Cemetery Gates wey O la de This Lock Que son bueno La que tu dices Broken Unbroken Unbroken O que? No hombre La de Un Hollow Hollow La ultima de The Bulger La de Bulger Si wey me confundi Un poco Bastante wey Bastante pero bueno Unbroken no mando Que recuerda mucho Bueno Bastante a Cowboys En el riff principal Mira Vamos a ponerlo tantito Para que veas Deja solo La de otra Clarita de bus Eso es lo que esperabamos del disco Eso es lo que esperábamos Y luego sacaron otro video El segundo single Que fue la de Buried Alive Buried Alive No está como Train Song wey, está buena, está buena, no trae tanto empuje como Train Song wey, es que wey, Train Song wey la oye y se te pone la piel chinita y dices no hombre wey, y empieza la batería poquito a poquito, si porque te manda al pasado, si wey, te recuerda mucho todo lo que solía ser compartir, y la actitud que se ve en el video wey, desde que el Rex Brown se ve, el cigarro, el smoke on this, ay wey, crecido, si, y ves la portada del disco que está así, ajá, pues con más ganas es lo que esperas, si, no, 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 y, y bueno, o sea, la otra, So Into You, So Into You, So Into You, esa rola está buena, si, que esa es de las últimas del disco, si, que es la segunda parte de la que hablábamos que era medio experimental, pero como que se les fue esa, la acomodaron, la acomodaron en la primera mitad, que es la buena, si, la de So Into You, muy buena rola, porque también trae ese, ese buen estilo, si, ahorita les hablemos un poco de las otras que les comentamos, si, trae un buen grupo esa rola, si, bastante, si, bastante, y si quieres ahora hablamos de la segunda parte, que es la que más nos causa conflicto, si, bastante, bastante conflicto, yo creo que la primera canción que salió, que fue, que nos quedamos, así, como que está pasando, fue la de Fall Time, sí, fue la de Fall Time, sí, que dije, oye, cambiaste la rola, cambiaste el disco, no, no, si era el disco, sí, se equivocaron, metieron en otra, otro grupo aquí, No, pero realmente sí Ahí notas un cambio bien radical Yo creo que es como si tuvieras un cassette Hablando de la época de los ochentas Sí, que tu hermanito te grabó Otro disco, así lo puso Lo agarras, lo volteas de lado Ah, caray, ¿quién grabó sobre eso? Sí, güey Porque realmente no me gustó Esa canción, a mí personal no me gustó No, güey, te digo cuál es A mí el que se me hizo como que dije Güey, o sea No puede ser, güey, la de What Comes Around Que lo menciona como 30 mil veces Sí, güey, o sea, no te queda duda, güey De cómo se llama la rola, güey No, manches, güey, esa rola sí One of These Days también está muy parecida Sí Pero la de... Oye, pero, o sea, lenta la rola, güey Que tú dices, güey, ni el Doom Metal, güey O sea, lenta la méndiga rola A qué hora se va a acabar, güey O sea, ya, quiero completar el disco Nada más para no dejar, güey, o sea, ya Interminable la rola O sea, creo que esa es la última, ¿no? Sí, la última, creo que sí Es la última del disco One of These Days, creo que sí One of These Days, pero no era lo que esperábamos O sea, si vas a cerrar el disco Pues lógicamente terminas de otra manera No terminas con... Porque lo que sentimos, algo que Renu y yo Coincidimos al escuchar el disco Fue que el disco fue de más a menos Y con ganas de que ya quítale y pon otro Sí, güey, o sea, ya se acababa Para poner el otro, güey Sí, sí, fue algo muy extraño este disco Para nosotros Digo, que nos gustaría siempre poder dar reviews De discos buenos Para que, tener la recomendación para ustedes Pero, digo, si quieren Oírlo bajo su propio riesgo Adelante, pero... Sí, también den la reseña De qué piensan ustedes de él Si lo van a escuchar ¿Qué piensan de él? Y comentenla Coméntenos con nosotros Porque, no sé, a mí A nosotros en lo personal No nos gusta No, no, yo sí La verdad es que Bueno Pues vamos a calificarlo Entonces, si hay que calificarlo Yo creo que A lo mejor me voy a ver muy Muy como si fuera un maestro barco Pero yo le doy un 2 Yo le doy Don's Muffin Me fui muy abajo No creo Que se me hace que te viste muy severo Pero, bueno Pues no me gustó Fíjate, si hubiera sido un EP, güey Un EP Que nada más tuviera las primeras 5 canciones Ah, no Bueno No las primeras Esas más la de So In To You Yo le hubiera puesto a lo mejor un 4,5 Podría ser Pero en este caso Que lo tenemos que calificar todo Yo le pongo Un 2,5 2,5 2,5 Así es Sí, lamentablemente Es criterio nuestro Es crítica nuestra Nada más Nos gustaría saber la de ustedes Ajá Así es Nos quedamos de esa manera Con el disco de Rex Brown Smoke on this Bueno Y pues ya después de la reseña del disco de Rex Brown Después de ver la cara de tristeza de Reno Que podrán darse cuenta que no le gustó Pero hay algo que te puede alegrar Yo sé que hay algo que sí te va a alegrar Claro que sí hay algo Sí hay algo Una Cheve No Un Cheve tampoco Mira Está cambiando Está cambiando Está cambiando Es una Cheve 8 reales Con 6.5 grados de alcohol O sea ya con eso Ya ve, ya ve Creo que no Se ha animado No, pues sí, amigo Eso sí ¿Cómo ves? 8 reales Imperial Ale 6.5 de alcohol 6.5 grados de alcohol Yo creo que debimos de haber empezado con ella Antes de hablar del disco, ¿no? A ver, ya Cállate, güey Ok, yo me callo Así es como se abre, ¿o no? Sí Porque yo no puedo Ay, güey A ver, amigo A ver El color es como El color es un tono oscuro Ambra Lo tengo mucho, ¿verdad? Ay, está bien Ambra ¿Qué tal? Muy, muy rico El color Que amo Digo, es que yo no le decía los colores Pues yo tampoco Pero se ve bien No, no es clara No No es tan oscura Ese Ale Vamos a ver ¿Qué tal pegan esos 6.5? Salud, amigo Salud Bueno, esto es para alegrar un poco El El disco tan Raro Por calificarlo de una manera Venévola Exacto El disco de Rex Brown El de Smoke on This Vamos a hacer el Drink on This ¿Verdad? ¿Verdad? 8 reales Imperial Angel ¿Saludita? Ay, güey Ah Es que se me hace que se me olvide el disco, güey ¿Cuál disco? No sé, güey ¿De qué estamos hablando? ¿De la Chevy? No, sí, güey, nada más ¿Saludita? Saludita Y acuérdense El abuso en el consumo de este producto Es dañino para la salud Sí, con moderación y sin manejar Por favor Ah, muy rico, güey Güey Es deliciosa Sí, verdad ¿Qué se me hace que se lo va a convertir en mi Chevy favorita, güey? Yo creo que sí, deberíamos ser puras de... Cuando hablemos de discos, como normalmente hacemos una reseña de alguna cerveza Es una muy buena opción Vamos a aventarnos puras de aquí de 8 reales, ¿no? De la cervecería esta, güey Porque es orgulloso Es de la casa Sí, orgullosamente elaborada en Monterrey, Nuevo León Es de la casa Cervecería artesanal independiente 100% malta, güey Cerveza artesanal, güey Qué delicia, güey Sin gluten, güey Entonces, no tenemos pez No hay ningún problema Yo ya terminé Y güey Excelente Deliciosa A ver si después vamos por otra Aquí por más Sí, nos faltan todavía más de 8 reales, güey Sí, porque ¿cuántas? ¿Llevamos dos? ¿De 8 reales? Sí, llevamos la Porter Y la Imperial Ale Hay otra que es nada más la Ale Y van a sacar creo que una de otoño, güey Y había una de verano, güey No las he podido ver donde las compro, güey No, pues hay que buscarlas En esta donde la compraste, güey Había de esas que te digo de otoño o de verano No recuerdo haberlas visto Yo nada más vi esta y vámonos de aquí Pues vamos a sacar las que nos faltan y a ver si comprimos las otras Sí, claro Estoy de acuerdo No, pero muy rica cerveza La verdad, recomendable Este, si quieren probar algo Diferente, fuerte de la casa Ray Huber Esta es la opción Esta mera 8 reales, Imperial Ale 6.5 grados Deliciosa Y vamos por más Así es Vamos a checar cómo están las otras ¿Verdad? Así es Y terminamos el episodio de hoy Ajá Donde tocamos el tema de Rex Brown Y su disco Smoke on Dis Smoke on Dis Que, bueno Sentimientos encontrados Totalmente Y pues esperemos que Pues a ver En el futuro va a seguir sacando discos Veamos cómo sigue la línea No sé qué Digo Pues crítica nuestra Pero pues yo creo que Mucha gente puede llegar a coincidir No sabemos Hay que esperar Y a ver que Que otras cosas se les ocurren Al buen Rex Al buen Rex Brown Esperemos que saquen cosas mejores Él como músico es excelente Claro Eso sin dudar Una gran traición Eso sin dudar Muy bien Pues por favor Suscríbanse a nuestro canal Denle like A nuestros videos Y compártanos Aplástenle la campanita Y para que les llegue Una notificación Cada vez que subimos un video Y también Síguenos en las redes sociales Facebook Instagram Y Twitter Así es Esto fue todo por hoy Yo soy Reno Yo soy Rubén Y esto fue Black Metal Muffin Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.